hola hola bienvenidos a mi canal ya tenía días de no poner algo pero bueno pasamos tan ocupados a veces que como que no encontramos el tiempo la hora para poder hacer algo que queremos hacer que anhelamos hacer y hoy dije bueno hoy sí lo voy a hacer aunque no hice nota ninguna pero voy a hablar algo de como de mi persona voy a hablar a mí me gusta hablar cosas de mis propias experiencias cosas que yo he pasado cosas que bueno de la vida real así que bienvenidos y yo estaba pensando que a veces como que nosotros demandamos mucho de nosotros mismos o quizás somos muy 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 duros con nosotros mismos quizás o bueno en otras palabras esperamos mucho de nosotros mismos y porque yo digo esto bueno por ejemplo mi persona yo a mí me gusta hacer todo me gusta organizar aún si voy al supermercado me gusta escribir mi lista de lo que voy a comprar y bueno ya sabemos nosotros como mujeres siempre que voy a comprar algo aunque yo tengo mi lista pero siempre resultó comprando otras cositas extras cosas que no me esperaba pero yo lo admiro y que las tengo que comprar y bueno en todo lo demás todas las cosas que yo hago a mí siempre me gusta mantener una agenda me gusta preparar mi día me gusta por ejemplo si tengo muchas cosas que hacer eso no es siempre pero si tengo muchas cosas que hacer me gusta preparar una agenda y ponerlo lo más importante primero ok y ahí empiezo y voy por mi lista verdad y a veces si no puedo hacer algo ese día bueno los que me faltaron esos llegan a ser prioridad al siguiente día y bueno y siempre ha sido así pero a veces si las cosas no van como yo esperaba o como yo planeaba o quizás si alguien mi familia están pasando por momentos difíciles bueno yo tengo una costumbre es una mala costumbre de por una razón o otra culparme a mí misma o empezar a decir quizás no hice tal cosa quizás mejor no hubiera hecho tal cosa no sé cómo yo no vi lo que podía pasar y bueno yo empiezo a hacer tal a decir tantas cosas y mi esposo siempre me dice a mí brenda porque tú eres así contigo misma en eso no tiene que ver nada con tus decisiones no tiene que ver nada las cosas pasan y así es es cierto en la vida pasa tenemos cosas que hay cosas que pasan que no esperamos y a veces nosotros no tenemos el control de eso pero si tú eres una persona como yo que si las cosas no van como nosotros esperamos o estamos pasando por malos ratos o por ejemplo un familiar está pasando por algo difícil y rápido tú te culpas porque tú piensas bueno yo hubiese podido hacer algo yo hubiese quizás hacer tal cosa o no hacer tal cosa para poder evitar eso pero la realidad es que la vida la vida es la vida y tenemos pasamos por momentos difíciles pero una cosa que Dios me ha enseñado a mí y a veces quizás me olvido hay un dicho como dice que nosotros no podemos tapar el mundo con la palma de nuestra mano porque a veces como queremos hacer tanto y la verdad es que es imposible hay momentos como que nos sentimos como que estamos nadando en contra de la corriente nos ponemos ciertas metas y estamos como nadando y vemos esa meta que estamos viendo esa meta pero en vez de acercarnos a esa meta como que nos estamos alejando de esa meta estamos nadando pero nos cansamos nos fatigamos y eso mismo pasa con nuestra vida a veces pasamos por momentos tan difíciles y vemos que no estamos logrando nada pero yo estoy tan agradecida con mi Dios porque él a mí me ha enseñado y me ha recordado de que cuando yo no puedo cuando yo ya he hecho todo lo posible y yo miro que yo no puedo ahí es cuando Dios dice entonces entrégamelo a mí porque tú lo agarras suéltalo y entrégalo a mí que yo sí puedo en otras palabras cuando nosotros no podemos Dios sí puede ahora yo te digo muchas personas quizás dicen yo creo en Dios pero yo te voy a preguntar hay una diferencia entre creer en Dios y conocer a Dios cuando nosotros conocemos a Dios ahí nosotros podemos componer nuestra confianza total nuestra confianza completamente en Dios poder soltar y dejar y saber que él se va a encargar porque quizás las cosas que nosotros queríamos que pasara o para poder resolver el problema lo queríamos que pasara en ese instante pero para Dios él nunca llega tarde él siempre llega a tiempo y todo viene a la hora exacta pero tenemos que nosotros dejarlo todo en las manos de Dios a veces como que nosotros nos ponemos ansiosos no desesperamos porque queremos ver los resultados rápidamente pero Dios dice espera a mí ahora que es mejor nadar contra la corriente o dejar que la corriente nos lleve confiando en Dios confiando en Dios porque sabemos que cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios todo nos va todo obra para bien porque estamos confiando en él ahora el problema que muchos de nosotros tenemos y yo me incluyo a mí misma es que nosotros decimos bueno vamos a confiar en Dios se lo voy a dejar en sus manos pero decimos eso con nuestros labios pero en realidad no hemos soltado el problema o la preocupación no lo hemos soltado todavía lo hemos hecho nuestro todavía lo tenemos como nuestro entonces no le damos la libertad al Señor para que él pueda ser como él quiera y a su tiempo pero conmigo Dios me ha recordado muchas veces no Brenda porque yo creo que como que nos castigamos nosotros mismos porque si algo no va bien bueno yo misma yo hablo por mi propia experiencia empiezo a por qué yo no hice esto por qué yo no pude ver que iba esto iba a pasar y bueno tantas cosas pero ahí es cuando Dios me dice Brenda tú no tienes completamente todo el control de todo tú tienes hasta un límite pero yo soy el que tiene el control de todo yo sé lo que va a pasar yo conozco los corazones yo soy el que puede cambiar corazones yo soy el que tiene el poder para cambiar las situaciones así que por eso yo quise hablar en este día porque yo creo que hay momentos que tenemos que como que parar reflexionar y tenemos que respirar hondo y dejarlo ir y poder sentir esa paz porque a veces tantas las preocupaciones que tenemos que como que no podemos sentir esa paz que solamente Dios nos puede dar él es nuestro refrigerio él es nuestro refugio pero eso dice la palabra y eso es palabra de Dios eso es nuestra pero es necesario y importante que nosotros lo creamos que nosotros podamos conocer a Dios y saber que él es nuestro amigo fiel es nuestro padre celestial y que tenemos que tener esa confianza suficiente en él de saber que él tiene todo en control yo a veces por ejemplo nosotros podemos estar en una compañía grande trabajando y hay mucha gente que trabaja ahí yo puedo decir yo conozco a fulana quizás me tomé un café con ella quizás estuvimos en una reunión de la compañía pero no necesariamente quiere decir que yo la conozco yo no conozco qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta yo no he estado con ella cuando ha pasado por momentos difíciles yo no conozco cuál es su color favorito bueno muchas cosas y así es con Dios a veces muchas personas dicen yo creo en Dios pero realmente conoces a Dios si no lo conoces yo te invito a que lo conozcas porque cuando uno conoce a Dios él pone una esperanza en nosotros él pone una tranquilidad en nosotros pero siempre y cuando nosotros lo dejamos que él tome el control así que mi amado cuando tú estás pasando por algo o quizás estás pasando por algo en estos momentos y tú miras que lo hagas lo que hagas como que no te sale bien yo te invito a que respires hondo y lo sueltes y entregaselo a Dios y acuérdate que él está ahí que cuando tú no puedes él sí puede ahí él toma el control y él empieza a hacer cambios extraordinarios él es el que tiene poder para cambiar los corazones él tiene el poder para sanar los corazones él tiene el poder que cuando las cosas se ven completamente negativo o al opuesto ahí es cuando Dios entra y él empieza si él tiene el poder para calmar las tempestades él tiene el poder para calmar nuestros nuestras preocupaciones nuestro nuestras ansiedades así que yo te invito hoy que tú confíes en él no seas como yo que a veces yo creo que yo espero tanto de mí que para todo me culpo que que yo hubiese hecho esto que yo hubiese hecho el otro y no Dios no quiere que nosotros nos sintamos así él no quiere que nosotros vivamos nuestra vida de esa manera sí tenemos que hacer todo lo posible lo mejor que podamos lo mejor que podamos y ya cuando llega el momento que las cosas como se ven que están en contra de nosotros o no están yendo conforme nuestros planes yo te invito a que tú dejes todo en las manos de Dios tu familia tus seres queridos tus problemas tus preocupaciones deja todo y entregaselo a Dios porque él quiere que nosotros descansemos en él que podamos decir con toda certeza con toda confianza Dios es mi fortaleza y mi refugio y poder descansar en él que podamos dormir bien sabiendo que él cuida de nosotros y él cuida de los nuestros así que Dios te bendiga yo espero que esta pequeña plática fue de bendición para tu vida que fue palabras de ánimo así que Dios te bendiga hacia adelante y hasta la próxima chao y